Esta masacre de mosquitos es el resultado de 10 horas y media de moto por Rumanía. ¡Suscríbete al canal! 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 Estos pasos a nivel sin barrera, he pasado unos cuantos, tanto en Moldavia como aquí en Rumanía. Bueno, pues ya he dejado atrás todo el núcleo urbano, ya he salido de ciudad, ya en carretera abierta, dirección sur, buscando la frontera con Bulgaria. En realidad el hecho de no poder recorrer toda la Transfaganasan, pues como ya los que me seguís y habréis visto en vídeos anteriores que me la encontré cortada en una barrera porque todavía había nieve en la calzada, pues el hecho de no recorrer la ruta inicial que tenía en mente, pues me hizo replantear un poco todo este viaje. Y gracias a eso no hay mal que por bien no venga, como dice el refrán. Y me ha permitido, uno, hacer una incursión a Moldavia y dos, llegar también hasta Bulgaria. Otra carretera de las que más me gustan a mí, verde a los lados, asfalto no muy bueno, pero bonitas curvas. Anda que no, vaya curvón. Bueno. Anda y eso. No me jodas. ¿Verdad? Bueno. ¿Cómo me llaman la atención estos monumentos, entre comillas, por llamarlos de alguna manera? Hace dos años en Kirguistán, también viajando yo solo, también me encontré bastantes aviones así, aviones de guerra, aviones de caza, no sé cómo les llaman. Soy bastante antibélico y antiejércitos, pero bueno, me llama la atención, no sé si es un mig soviético, pero que tengan aquí en mitad de una carretera, como si fuera un monumento, una reliquia, entiendo que es una reliquia, que no será muy moderno, plantada aquí como homenaje, vete a saber si a los héroes caídos o en fin. Pero me llama mucho la atención, siempre que veo alguno, tanto por Kirguistán como por aquí, Rumania, me llama la atención y tengo que parar a sacar una foto y a mirarlo de cerca. Curioso. Vestigios de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Llevo ya mil kilómetros recorridos entre Rumanía y Moldavia antes de entrar a Bulgaria. Suponiendo que cuando yo la cogí de la empresa de alquiler estuviera recién engrasada la cadena, ya tocaría. Lo que pasa es que pesa tanto y está bajada de suspensión, con lo que cuesta muchísimo poner sobre el caballete. Así que lo que haré es un poco chapuzas, pero al menos que le vaya un poco de grasa. Bueno, de momento. De momento, salgo del paso. Cuando descargue peso y lo haga con más comodidad, la engrasaré mejor. Tres. 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 Bueno, estoy ya muy cerca de la frontera con Bulgaria, estoy ya en las inmediaciones. He cambiado la aplicación del móvil, ahora ya no voy con Google Maps, ahora he conectado la aplicación CIGIC, que como os he contado en algunos vídeos, es una aplicación que funciona por satélite, con lo cual no necesitas datos, porque aunque esté viajando por Rumanía, que tiene excomunidad económica europea y hay roaming de datos y de telefonía, otro paso a nivel. Yo supongo que por aquí no pasan muchos trenes, porque no sé. Bueno pues lo que decía, que todo y con habiendo roaming, cuando cambias de país, la compañía que te está dando los datos deja de funcionar y te puedes encontrar que a la que estés pasando la frontera, al otro lado de la frontera ya no te llegan datos, porque tienes que conectar a una compañía propia del país. Entonces puede pasar que durante unos kilómetros o unos minutos vayas un poco perdido. Entonces yo cierro la aplicación de Google Maps, abro un poco CIGIC y más feliz que en brazos. CIGIC no falla y a satélite. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! A ver si salgo ya de estacionar, porque ya estoy harto de semáforos. Estoy muy cerca, es que es cuestión de minutos que llegue a la frontera, pero no tengo ni idea de por donde es. Voy siguiendo el navegador. He vuelto a salir de ciudad, ahora estoy en esta especie de autovía, con dos carriles por banda. A ver, yo creo que al final de la autovía habrá alguna posibilidad de pasar algún puesto fronterizo. Está haciendo ya bastante calor, no sé. No sé, ya tengo que parar a hidratarme porque hace calor, hace calor, hace calor. Y yo disfrutando del viaje, viaje en esencia pura. Moto, solcito, kilómetros por delante. Es lo mejor que se puede hacer. Hay otras cosas muy bonitas también, pero no las mencionaré aquí, que es un canal para todos los públicos. Y este río, esto, si no me equivoco, es el Danubio. Señoras y señores. Bueno, pues, por aquí me indica a la izquierda. Así que... Así que... Así que... Pero si es un ferry. ¡Vala! Me encantan los ferries. No me jodas que el paso de frontera es con el ferry. No me jodas.. Y así, un tren de lluvio. ¡Oh, IndustИnde expediente, y Bueno, ya he pagado los 15 leyes, voy a embarcar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Se agradece esta brisa acuática cruzando el río en el ferry entre Manía y Bulgaria. Atrás dejamos Manía y enfrente nuestro, como veréis, ahí detrás, Bulgaria. Va a ser un aire muy bueno, muy agradecido. El río está muy tranquilo y una ligera brisa que, como digo y repito, se agradece. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!